A bailar que dice, a bailar, a bailar esta noche Vamos a bailar esa pelita El Poporri de Brazzy ¿Qué tal? Buenas noches Nos dejamos que la banda S de Valparaíso Saca de acá En este Poporri de Cumbia ¿Qué tal? Buenas noches Nos dejamos que la banda S de Valparaíso Y nos dejamos que la banda S de Valparaíso El Poporri de Brazzy ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Desde los paraísos de Zacatecas hasta la tierra De Santa Loco ¡Sanmarco, Zacatecas! ¡Vamos! ¡Y queridos señor! ¡Vamos! ¡Vamos! Con las mismas cumbres Con las mismas chicas ¡Vamos a las chicas! ¡Vamos a la chica! que son muy bonitas mi nuevo narco pero 22 es topa adelante señoría y soy bonita pero 22 es topa que 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 es topa